Hola amigos, pues como dice el refrán popular, no hay plazo que no se llegue ni día que no se cumpla y la audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se llevó a cabo el martes pasado con el objeto de revisar las diversas órdenes ejecutivas que el presidente Trump de los Estados Unidos ha emitido respecto a las situaciones migratorias, a las cuestiones sobre terrorismo y la prohibición de entrada al país de algunos miembros de algunos países y por último las órdenes ejecutivas que están afectando el sistema ecológico en Estados Unidos. Bien, comentaba sobre esta audiencia que se iba a llevar a cabo la semana pasada y pues se llevó a cabo. Y hubo un gran ausente en la audiencia que fueron los Estados Unidos, es decir, el gobierno de los Estados Unidos no envió ningún representante a la audiencia que se iba a realizar este martes. Lo que llama la atención. Llama la atención y pues indagando un poco sobre el tema, me encontré con que los Estados Unidos, si bien forman parte de la Organización de los Estados Americanos, también lo es que no han ratificado la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Voy a tratar de explicar un poco este tema porque creo que es confuso para quien no está impregnado de lo que sucede en la materia internacional. Así como un país tiene sus leyes, también en el ámbito mundial encontramos con que existen leyes. leyes que se crean ya sea por tratados entre los países, pero también que se crean a través de los organismos internacionales. Existe un organismo internacional que regula a nivel mundial, que es la Organización de las Naciones Unidas, y pues en donde se encuentran inscritos todos los países del planeta. Pero existen también organismos internacionales que tienen carácter regional, y el que aquí nos interesa es el que conocemos como la OEA, es decir, la Organización de los Estados Americanos. La OEA abarca 35 países de América, en los que se incluyen toda Latinoamérica, el Caribe, Estados Unidos y Canadá. Bien, la OEA, dentro de su organización, dentro de sus leyes que deben regir a esos 35 países, tiene reglas sobre derechos humanos que se plasman en la Convención Interamericana de Derechos Humanos. En la Convención Interamericana se crea también el organismo de fiscalización que vigila el cumplimiento de los derechos humanos a los miembros de la OEA, que se llama Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y que es precisamente la que citó a esta audiencia que se llevó a cabo el martes pasado con la ausencia de los Estados Unidos ahí en esta audiencia. ¿Qué sucede? Bueno, en primer lugar, yo creo que Estados Unidos aquí lo que va a buscar es mencionar que, como ellos no han ratificado la Convención Americana sobre Derechos Humanos, no tienen obligación de someterse a los procesos de la Comisión Interamericana. Pero hay algo que me llama la atención. El artículo 41 de esta convención menciona que podrá revisar la aplicación de los derechos humanos en todos los Estados miembros. Y al referirse a los Estados miembros, se refiere a los miembros de la OEA, de la cual Estados Unidos sí es parte. Pero, por otro lado, Estados Unidos también ha suscrito otros tratados internacionales que corresponden a la Organización de las Naciones Unidas, pero que tienen contenidos muy similares a la Convención Americana. Me estoy hablando del Pacto de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Internacional sobre todas las formas de discriminación. Bien, por otro lado, les decía, cada organismo tiene a su vez sus organismos de supervisión y la ONU tiene un organismo de supervisión en materia de derechos humanos, que es el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas y que revise el cumplimiento de las reglas por parte de los países. En el 2014, esta Comisión de la Organización de las Naciones Unidas emitió un dictamen sobre la situación de los derechos humanos en Estados Unidos, en donde se hicieron algunas observaciones sobre las materias migratorias, sobre los juicios en contra de los migrantes y sobre una serie de situaciones que es precisamente parte de lo que se está viendo ante la Comisión Interamericana. Bastante interesante se está poniendo este litigio a nivel internacional y creo que vale la pena darle seguimiento. Los invito a que vean detalles sobre esto que les he comentado en mi página web www.oscarmuyercrill.com en donde podrán inclusive encontrar enlaces a las distintas situaciones que les he mencionado, como el contenido de los pactos, de los tratados internacionales, así como para la audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, lo que espero sea de su interés. Muchas gracias por escucharlo.